Música Con el objetivo de preservar el medio ambiente y las tortugas de Parlama, el Comando Navas del Pacífico realiza la labor durante 26 años de rescatar y liberar esta especie. Música Cada una de las paletas con números que ustedes ven es un nido encontrado, es decir, si en la mañana se sale a hacer el recorrido y se encuentran dos o tres nidos, no se ponen todos los huevos de los tres nidos juntos, sino cada nido es un número aquí, ¿verdad? La temporada es de julio a noviembre y se recolectan los huevos, se recuperan y se vienen a sembrar acá. Acá son los cangrejos, los gatos de monte, zorras o las mismas aves, ¿verdad? Que se comen los huevos. Música Y aquí pasa aproximadamente entre 45 a 50 días que tardan los huevos en nacer. La temperatura ideal es entre 29 y 31 grados centígrados. Música En esta oportunidad fuimos invitados a colaborar de la liberación de 227 tortugas, recién nacidas en las playas del puerto de San José en Escuintla, donde participaron pobladores de las comunidades cercanas. Fue un momento lleno de emociones. Música De enero a la fecha, el tortugario de la institución ha recolectado no menos de 4.600 huevos y así liberado, preservando esta hermosa especie. Para desear de mi mamá, no me envengas. Música Música